Aquí vamos de vuelta ¿Cómo andan los parceros, comideros, consoleros, remiseros, peceros? Reggaetonero En este humilde canal que no lo ve nadie ¿Cómo anda mi querido primo Agüera? Como siempre, mejor impuesto Quisiera saber qué chica es esto Yo también, espero que tarde Si es la ola de calor, bienvenido a ser Si no, vamos a hacer otra cosa Bueno, vamos a cambiar un fénix Me cago de calor y vos querés un fénix ¿Dónde está? Acá está Esperá, que ahora yo tengo la agonía de llegar a mi casa No te transporta Nah, le quita eh Le quita la supervivencia animal Si, pero esto no dura mucho Y lo necesitamos ir así porque son difíciles Bueno dale Ahí me teletransporta vos Estoy en el aire Bueno, entonces no me teletransporta nada Bueno ¿Ahora te tengo que ir? Ahora sí Ya te digo ya Dale agarra Dale agarra A ver fénix Bueno Hay uno No 91,80 Le tengo que dar algo Ah Estoy viendo Esperá que está el famoso Felicidad What? Pero estás en tu casa Sí Ah, pero yo pensé que ella estaba en el lugar del clima Bueno Tomás Esto va necesitar para también Tienes que prender los fuegos, yo me voy a tambiar el otro ¿Lo prende el fuego y qué hago? Eso nomás, prende el fuego ¿98 cuánto era? 91.80 La pregunta es si vale Vamos Guillermo, vuela Como nunca antes ha volado en tu vida Tenemos turbulencias Espero que se pueda cambiar No sé, pero tengo los huevos hechos huevos fritos Del calor ¿En la día real? No había juego Del juego obviamente Tengo un frío acá Hace la hora ojo cero en la Antártida Jejeje No vamos eh, para mañana llego, ¿sabes? 91.80 No hay nadie Tiene que estar volando o en el piso? Sí, vuela Vuela No, acá está el límite 91.80 es el límite O sea que tiene que estar por acá 90.80 90.80 también Estoy en 90.80 O sea estoy por acá... ¿Dónde mierda está? ¿Volará alto? Vuela alto Espero que no esté fuera del mapa Acá está Lo quemé Fíjate que se te va ahí El tameo se te va subiendo Se me va el feni Ahí está Vamos, vamos Me cago en el dragón Nooo Bueno, ya tenemos uno Yo no llegué ¿Desapareció? Sí, ya se fue la ola de calor Bueno Sabes lo que pasó, ¿no? Que elegís vos el dragón en una mierda Y se quedó sin energía Sí, igual hay que subirle la energía Eh... Vea que me estoy echando fuego todo el tiempo Quedan 99.8, boludo Del tameo Y me... Me bajó el dragón Nah... Una tristeza Por cierto, en el pilar verde Use nutrias para que farmeen pelas ¿Pero por las comunes? También las negras Las dos farmé Ya tengo una turbina de Euric De honor a... Ahora sabemos quién Vamos a matar No la puedo poner, ok Jejeje ¿Por qué no la puedo poner? Ya será difícil Ok, te asustes El edificio ¿Y si te pongo por acá? Acá sí Guau En honor a Hogwarts ¿Dónde la pusiste? Ahí afuera de mi casa nomás La quería poner arriba, viste? Pero no me dejan poner arriba, no sé por qué Supongo yo que debe ser en sobrecimiento o en la tierra No se da así Acá dónde dan aquí No se da ahí Oye Acá no sé No se da aquí Es wifi Me tira telepáticamente la energía Y apresenta mis respetos Una armadura ascendente cosa Pero está apagado Bueno, pero mirá la velocidad de la luz Y bueno, es el base, después cuando logre algo bueno ¿Me estoy quemando yo? ¿O se me hizo? ¿Sí? ¡Toma! ¡Bomba! ¡Toma! ¡Aprende! ¡Baila! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Para algo con la C? ¿Mirá? ¿Qué hizo? ¿Qué es esto? Concha ese ¿Te agarrará? A ver ¿Será que para calibrar esto? No, no sé qué hace No, es un ataque nomás No, te dejo ¿No? ¿Cómo aterrizo? No, no, no aterriza ¿Eh? No, no aterriza Vos tenés que dejarlo nomás ahí y tirate Jamás aterriza esa cosa Por eso tenés que hacer tipo una plataforma Bueno, para subirte ¡Dilicado! Ya no me gustó Eh... Nos mira siempre del cielo Y dice No, no, yo con la tierra no Una pregunta Teorita ¿Si muere revive? Sí ¿En serio? En teoría Qué buena onda Quiero matarlo Asesino ¿Pero y si lo mata con la pistolita revivirá? Interesante 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 Ah Este... Muchas preguntas Las puertas ¿Vamos a ver si encontramos unos trolones? ¿Nos trolones? ¿Averigaste cómo se tomen? Sí Uh, pero qué pora menga que son Bueno Un 792 Un 792 Estaban cerca del aceite, así que... Estaban cerca del aceite, así que... Una oveja No sabía que había oveja acá Acá está el pilar verde ¿La castana es notria? O era en el rojo En el verde Y hay 4 ovejas Y purlovia también Miró cómo se asesinan esas nutrias, papá Bueno ¿Qué pasó? No sé No sé Me están atacando... Ah Es por que hay... Capro Sucio Sí ¿Y esta por qué...? Siguiendo el pecho frío, pero por qué si... No la llamé a la nutria No, porque atacaste vos ¿Ahí te siguen porque atacaste? Sí, sí Estabas atacando al objetivo No, no, pero puso siguiendo O sea, como si yo silbése ir No, no Atacan al objetivo Y vos vas a agarrar ese daño Hasta que la otra que es tan agresiva Haga algo En realidad siempre Cuando hay alguien ahí Te va a llevar las cosas que... Que... Que cazaron Claro Pero lo que me extraña Es que se puso siguiendo O sea Siguiendo a pecho frío O sea, a mi pájaro encima Igual te atacaste con el pájaro ¿No? Si me tumbó el capro Sucio Eso es lo raro ¿Y el pájaro es tan pasivo? Y yo volé Y el pájaro voló Igual, creo que ahí se unió a las otras Creo A ver Si, ahí se unió a las otras Si, por eso Igual te digo La mirada de curioso Y eran Dos perlas negras Y dos perlas blancas Si, no Pero tienen que dejarlo un día ¿O no? Ten en cuenta Creo que hay 12 Hay 12 ahí A ver los trogones Que deben estar activos ahora Estamos activos A ver Hay un 192 en 64 66 No, un dragón Acerca 64 Vamos a ir yendo Para allá O 66 Para acá Debería estar Por A ver 64 ¿Cuánto? 66 Ah, estoy acá al lado A ver Ahora un poquito más Para allá Polis ¿Debería estar por acá? ¿Aquellos abajo? Acá hay un 192 Bueno, también Lo veo que yo no sé cómo es Bueno Yo te observo Qué lindo Encima no traje El pajarito de luz Hay que hacerle una trampa Hacer una 3x3 Para demostrar que no sobra No, es que tenía que aprender los otros Si no Lo ideal sería hacerlo esto en el día Porque no van a hacer perch Estaba mirando raro eso Canguro Sabía demasiado No iba a delatar Si Miró con cara al sospechoso No te puedo creer que me tire Vamos a saltar gordito Espero que sirva para algo Ahora lo que no sé Es si se puede agarrar Bueno, el pajarito Lustro ¿Debería no me lanza? ¿Ahora? Si se puede agarrar No me dudan Me dijo Como si le hubiera Entra todo el torpor De ese Argental ¿Por qué me viene a mí? Vámonos Fui para arriba A ver Desde acá No vendrá Uy, tiene menos daño que la encuentre a la luna ¿Es que tiene que matar a algo? Sí, tiene que matar a... A eso ahí ¿Al estego? Sí No va a morir nunca A mí me parece que luego Ahora le voy a poner una nutria Porque luego Menos tengo de vida Tengo una nutria Yo también Pero tiene que ser también Lo que pasa La mea también es también Y... Y de alto nivel Bueno, no sé si de alto nivel Pero mediano No, no Tiene que ser de alto nivel Porque si no va a tener que tirarle varias cosas Por ahí la saco a pasear a mi nutria No, no, no te sé No te sé No te decir No te decir No te decir No te decir A ver este Está casi sin eso Uy, mirá a ese diablo Como va a morir Comportamiento Pues sí, no está bien Pobrecita Pero bueno Ay, son amigables los diablo Ah, no Las flotan Opa Opa Cago fuego Ah, no lo atacan los sables No, ¿qué son? No, son cerdos ¿Sale por la puerta? Creo que sí Es raro Porque no tendría que salir Nada, no salió Sí, pero a veces salía Creo que cuando hace el salto Me parece como está ahora En... ¿Cómo se llama? En modo atalto En super power Y me cago Ah, hijo Sentó Sentó Está bien ¿Y qué? Me derrame Venga por mí El tema es que no me No me la mata A la nutre Está ahí Está muy chica Entra como quiere Igual por las puertas Sí Sí, sí, sí Voy a tener que hacerle Con las paredes Ehm Que otro bichito tengo Creo que unos varioni Tenía Que se estaban justo criando Que tienen poca vida Lo se la canto El genicidor Si se los puedo meter ahí No, no 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 Tiene que ponerle pared Para que no salga Y De última También Me damos un moledato Esos de mierda De nivel bajo ¿Qué le vamos a comer? Sí Que va a tardar Lo que pasa es que Te puede bajar la O sea Te puede pedir más Si no Y lo patatré ahora Está miando ahí Voy a buscar el varioni Que lo tenía En la vila En la vila Pero yo tengo un Yago May Que se llama hijo de mil putas Que No Pero es la vida que tiene ese Yago May Que te coge, boludo Pero lo puedo bajar un poquito con la pistola Lo que pasa es que No, no Lo sabés ya Lo único que espero el día que sea el último día de Arby Es ejecutarlo con la pistola Mirándolo a los ojos Ese día No No va a pasar Me maté Sí Go, go, go Go, go ¡Suscríbete! Veo a otro vanguru sospechoso. Oh, pobre canguro. Canguro aniquilado. ¿Vos estabas allá? Sí, señor. Bueno, volverá allá entonces. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! una pregunta es si haces que te ataque una manada que está mirando al mismo tiempo no tiene que ser uno, osea voy también a uno, tiene que apartarlo ¿el tema a dónde habrá ido? estaba ahí, al lado del paracetamol ahí está, ahí está pará, no vi silvaryonis, ¿cómo está? tiene 11k de vida y está atacando ah, en pasivo ¿es pasivo? es pasivo para empezar con las rocas cholas tengo ahí para si una manada, mira, por que digo es cosa Muchachos, dos horas de video matando a un barbiex. Lo que podías haber hecho era ponerle la montura y sacarle vida saltando de un precipicio, controlando más o menos que te baja un poco la vida. Ya ves si me muere el precipicio, ahí al toque. No puedo saltar tan alto. Ahí, contra la pared, dale duro. Dale dale dale. Vamos que va pues. Hace así, ve cuando lo tenés ahí. Y después agarra el pico y lo pica. Mira el Wither, mira el Wither como venía. Uy, pará que esto es mono mono, vení, vení acá, vení acá. No, bajá guacho, bajá. Vamos a matar 3 balas, Wither. Yo y vos lo sabemos. Vamos a matar el poder. Ya descansaste papi. Se hicieron amigos, intimaron. Te dice justamente Te crié solamente para morir Oh, un segundo golpeado ¿No te gustó la ofrenda, papá? Hmm, hmm, hmm Y bueno Vamos a tomar algo, pajero Para ver por lo menos si lo llega a matar Madrecito, bueno, ¿no la mató? No Ay, qué lindo, chocotín ¿Y si me dejo matar yo? No No, tiene que ir a Silvia a la ofrenda ¿Por eso? ¿Que me mata a mí? Bueno, solo ofrenda, bueno, no tiene que ser O sea, que voy a dejarle un... Cosa ¿Qué más ofrenda que mi cuerpo sexy? Hmm, pero para eso voy a ofrecerte a mí Ah, no Pero yo te voy a entrar, ¿eh? Sí, me habrá matado eso al principio del juego Está juntando piedrita de noche y por ahí veo un ojito ¡Mirá! Respondió un titanosaurio al lado Capaz nomás Bueno, no tan al lado, pero sí Vi como apareció el lado Me veo que viene alguna tormenta ahora Bueno, mira, no está chillando Oh, sí, no lo escuché ¿Sí? A ver Pero fue un ruido diferente Sí Es un brrr ¿Mirá? Es diferente Capaz sea la tormenta magnética No Eh... Ruge Cuando es la tormenta Es ahí Y cuando es brrrrrrr ¿Y se acude la cabeza? Ah, esta necesita se atarrar a la puta madre Eh... Es el brrrrr ¿Escuchó? Brrrrr Brrrrr Ajá Sí, no, pero ese no hace rugir Eh, eh ¿Cómo que no? Hace brrrrr A ver Él ruge como ruge, pobrecito No lo exterminé ¿Ese es su rugido? Es su rugido Si él dice que se está rugiendo No le auto impongas el rugido Jejejeje Jejeje 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 Eh... Buenas setas, chotas Que machote que es Como van a escuchar como ruge mi beguete Jejeje 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 Lo que yo quiero hacer en las tetas de alguien Brrrrr Ver, perdón Te fui al pato Te fuiste al pato, me parece Te está usando el vengaje Es una vez Pasa que hay que Brrrrrrr Y encima sacude la cabeza Viste Jejeje Hace lo que quiera hacer ¿Qué sé cuál era? ¿Para que sea la ventica? Ahí... Ahí viene el titanosaurio y te pisa y te maté el cargador, ¿te imaginas? Sería muy gracioso Sería muy gracioso No te la jugué papi, mirá que tengo una argenta aquí, te puede hacer percha, eh Es la tormenta magnética Ah, a ver qué quería Oye, la siesta, justo, viene la tormenta esa Se están orando Tengo miedo Tengo miedo No hay... No hay... Uh... Vamos a buscar el otro... Cosa Ajá ¿Qué coordenadas? ¿La misma nomás? Si, son la misma Jajajaj Pero es acá al lado, ¿eh? ¿Eh? ¿Es acá cerca? Si Pero yo no la tenía justo el... Ah, el Guillermo de Fuego Parece que vuela re lejos, re lento Ah, ahora está volando rápido, ¿qué pasó? Vamos, vamos, buena, 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 chiquitín Ya estoy casi, estoy llegando Buena, chiquitín Aprieto la cámara, acá está Uff, bueno, hay que bajar, cambiar a Guillermo y subir Pongo Ah, le falta poco Si es el que yo le pegué, le faltaba un toque Oh, puta Pero si le estoy dando A la concha Buena, boludo, ¿cuánto? Listo, ya no es Mira como me sigue Espectacular Te toco, no te toco Te toco, no te toco ¿Lo hago guardado? Si Ay, si Ay, que no puedo tener mi dragón ¿Mi dragón? Mi dragón Mi dragón Fenix, ojo Bumba A ver Espectacular Mira, me acabo de comer una semilla ¿Se pueden comer la semilla, no? No te hace nada La semilla, si Lo que hago es, Julio Encontré mi pasatiempo en comer semillas Vamos a volver a donde estaba Vamos a volver a donde estaba Lo bueno es que es fácil volver Porque Se lo ve desde 500 km el titanosaurio Y ya estamos acá ¿Y el canguro? Acá lo tengo yo ¿No? Que rápido eh, Julio ¿Cómo llegaste tan rápido? Me teletransporté a la última Ah, ok, si Mucha tecnología Bien, va a sacrificar el dragón Todo lo queremos ver Eh, ataca el dragón Ataca el dragón Ataca este Creo que no me la va a atacar porque No va a ser agro en ese ahí A ver, ¿verdad? A ver Ataca el dragón Pegale al canguro Ojo No está en pasivo Listo, te lo puse en pasivo Ahora está tuyo Ah, pero no lo ataca el canguro Ah, pero no lo ataca el canguro ¿Ahí está? Sí Bueno, el plan es con lleno Supuestamente estas criaturas eran las más inteligentes Parece que no se lo Se lo puede también así como aquí ¿Cómo va? ¿No muere? Ahí está, mira Ahí me odia A ver si me acerco a alguien cosa Acá Ahí está Ahora me alejo ¿No? ¿Lo ataca? A ver, papi Acá estoy Llame Todo esto, ¿cuánto te quedaría? Ahí va No nos quiere, ¿no? Encima lo de darle polímero no sirve Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Mucha suerte Me quedo quieto Me quedo quieto Ahí está ¡Wow! Increíble Se movió Se movió Lo que pasa es que justo lo lo movió para adelante Acá, papi Una vez Ahí se lo movió un poquito más acá Ahí estás cagado, boludo Ahí está En serio A ver, seguime Ahí, ahí 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 está Pero qué bicho de mierda, boludo ¡Pegale! A ver, un poquito más acá A ver, ¿subiste el dragón? Ahí Ahí está Ahí está Vamos a ir a poder A ver, tú, muerte Espero que se te ame el hijo de puto A ver si que no puedo subir a esta p*** Me encanta porque le sirvamos los dobles al cangur Vamos, 150, 130, 100 Fuera del tigre Ahí al lado Bueno, mira como lo tameamos gente Así se tamea un trodón ¿Sabes como se tamea el trodón? Para mi que se que corre contra bugeado Ahí sí, sí entro A ver, para Me estoy mirando a entrar Al agua, pato Hey, amigo Es como un p*** ¿Viste? Eso sí, vamos a ser bárbaro Y otra vez se quedó bugeado Acá, voy a ver Vení acá para ti Acá, acá quiero que te coma esto Entrá y después saltá y montáte el tramo Tienes que saltar para montar el tramo Tienes que saltar para montar el tramo Alejate así se jugue Ahí vamos, gerbo Uy, la maté A ver, yo pego menos ¿Dónde hay un gerbo? No, no, es que le pegué dos veces O sea, la había desmayado Es y después le pegué de vuelta Se queda bugeado, ¿eh? O odia la cosa, Tek Yo tengo en tu mismo Increíble Agarré uno de nivel 200 sin querer Listo, este tiene 300 vida Y ya que está bomba, ¿eh? Para un próximo sacrificio No, todavía no Todo bien Mira Oh, me tengo ya Mira, acá Tengo otro sacrificio Ahora es de saltar No, pero lo que pasa es que los chiquitos No le hacen nada Tienen que ser unos grandes ¿Qué puede ser? Ah, algún tra... Ah, puede ser unos dragones Ahora voy a la isla Debo tener algún dragón nivel bajo Le voy a comandar Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está, ahí está Debe duro Duro, duro, duro No te acerco por eso Ahí está Ahí está Ahí está ¿Puedo amarlo a mi manera? Lo voy a subir a esa No, sino voy a tener que traer un dragón No, para, para, para No, ni idea Pero no huyas, copa Vení acá Y huye Voy a buscar Los dragones Los primera generación Seguramente Algunos Algunos A ver, Boca está ahí, te junto y me voy a llevar a este que es el Sacrificio ¿En serio no le pegas el Hellboy? Que más lindo que tenemos que estarmeado, pero bueno, era uno de los más difíciles No le sube ni el tameo aún Y me mató mi Hellboy No 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 Bienvenido sea No 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 Y con esto no se tamé con nada. Gracias por ver el video. Increíble, le puso un lissandropo ese, chiquitito, casi lo mata. Pensé que capaz que si el otro le pegaba se taméaba. Lo tuve que guardar. A ver, capaz que ganaba. No, no creo que haya ganado. No, no creo que haya ganado. venga para tu muerte vamos a matar un poquito vamos a matar mira viste a quien esta por sacrificar eh? a quien esta por sacrificar y si sacrificamos a favor eh? si sacrificamos a favor jajaja el tema de como lo hacemos para traer un mapa a otro ah esa ahhh hay trodones en extinction hijo de puta jajaja 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 ay hay hay I'm a girl play Terrible como se llamó, ¿no? ¿Puedo también lo llamar a mi forma? No estará bullidado por la pared, capaz que hay que construir otro recinto Ahí, vamos a andar por dos de piedra acá, rápido Me parece que tiene que entrar el dragón Ah, ¿para qué? Le voy a poner un Lissandroppo ese No, no, pero tiene que ser animales grandes No, pero va, voy a buscar otro Salvo que busquemos una de menor, ¿cómo se dice? Pesía para probar nomás No, pero entre dos no hay una de menor, ¿cómo se llama? ¿Nivel? Claro ¿Qué iba a hacer? Acá por acá había una ¿Y que mataste hoy el nivel 25? Mirá Trev niña Uy, ya te ojo control mágico Uh, mira un Rex No, me encanta porque faunean de la nada Acá tengo un pego más, ¿te gusta? Microraptor, no? Eso vamos a tener que tomar Más adelante Hay uno en 50-64 142 Ahora vamos a buscar uno menos 50 50-64 Es de 142 Ahora vamos a buscar uno menos Que sean bajo nivel Siempre están en bandilla 44-61 Nivel 33 Acá hay dos juntos La red La red de vuelta Hay uno en 16 y el otro en 33 Calculale con la velocidad de red No sé que llevo Llevo una No sé que llevo Quiero ordenar la trama 64-67 64-67 Un papi Un papi No sé que le da No sé que le da ¡Gracias! Chau chau, 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 vamos allí A esta mañana no traje uh, este ya más que yo quiero chocar Mira, ocasionalmente te la dije en izquierda Madre hija, sacrifica ¡Tócalo! Se viene mi tameo, se viene mi tameo, seee, seee, seee Las pelotas, mira como lo tameo yo, este efectivo No, 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 ni aca Mira como lo tameo ¿Vos estás seguro que tiene que matarlo? Sí sí ¿O dormirlo? No es si ni le aplica a torpor Chico ¿No te duermen esto? ¿Sabes cuántas veces muerís dormido? No no, a bote duermes, a los animales no le aplica a torpor Ah, así que son teléfonos de putas Mira Y ahí está pegando, solo por eso Bueno, en este capítulo veremos cómo no tamer un dron Quizás se hizo amigo con el dron Dale papi Voy a buscar el otro Voy a buscar el otro El drop marca el lugar ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a buscar un... Eso chiquitito Y que se defienda Capaz que se tiene que defender No, mucho lo que hacían era... No, en pasivo nomás te tienen que dejarlo Incluso alguno los dormía Dormía a los... A los dino O sea, vos tenés que traerle un dino también Y que te lo mate Justamente uno de los videos era que le metió un dragón así Junta Pero no sé... No sé, no me acuerdo qué nivel era Pero capaz que este como es nivel alto ¿En serio? Bien A ver... Que tipo que Grass Que sea fácil de matar A ver... A ver... ¡Gracias! ¿Cómo no, Tamiar? Jajaja Un trabajo A ver, a ver Recordaban como un héroe Yo voy a hacer tu sacrificio Sí, sí Dame duro, papi, dame duro Bueno Contate algo Mientras me mataste Eh Un, dos, tres Ah, mira Ahí dice Tamiar 0,1% Espera, espera Te fue Pero dejame subir a mi pájaro No quiero matarte Espera Si lo puedes agarrar ahí O sea Este Se empezó a Tamiar Pero 0,1% Este tiene que ser algo más grande ¿Y este no dice? Este dice Ni siquiera le marca el Tamiar No No, este ni le subió al Tamiar Pero este sí, ¿no? Ah, bueno, entonces vamos a Tamiar Saca 6, boludo ¿Tenés algo a sacrificarle? ¿Listo? Dame una Voy a tratar de bajarle la vida Con un saltito Ah, tenia razón No, patrón A ver, de este salto Primero vamos a empezar con una altura A ver, de este salto A prueba Ah, pero este tiene 800 de vida Ah, no Que estoy viendo Estoy viendo cualquier cosa 8000, a ver Bueno, bueno Este salto es aceptable, eh Perdí 3000 de vida Bien Interesante Si recupero la energía Dale, papá Dale, papá No tengo todo el día A ver, ¿cuánto le queda? 2000 O sea, van cada otro salto Voy a saltar, pero acá, al lado A ver, acá se lo daño Si, se hizo daño A ver, ¿cuánto? Bien Acá saca de 500 Si, se hizo daño A ver, ¿cuánto? Bien, acá saca de 500 ¿Cuánto tiene vida? 1300, bien Vamos de a poquito acá ¿Cómo sacrificar a tu dragón? ¿Sabes lo más de esta película? Jejeje No, ¿cómo entrenar? Sacrificando a tu dragón Este no me dice nada Porque No sale A ver, pongo acá A ver, pongo acá Si, tiene que agarrar el escaloncito y ya Agarra el escalón de mierda, eh Agarra el escalón de mierda, eh Este escalón y... Ahí está, acelerando un poquito Salta Reciente vida, perfecta Ah, concha No, boludo ¿Qué pasó? Espera, no me lo pusiste en pasivo Ay, pero vos sos genio No, me lo sigo Vuelvo agarrate Vuelvo porjo al 33 No tengo que buscar otro Bueno, por lo menos aquí el dragón ya está a nada Lo voy a embolsar porque se abrió bien un tigre loco acá y... ¿Cómo va ese? ¿Bajando a poco? 1700 Ahora faltan los saltitos chotovit acá Acá, aceleró un poquito con el shift y caes justo acá Cuidado Cuidado Ya las cosas, ¿qué hay que hacer? Yo estoy buscando otro, otro homo Tendría que hacerme el... ¿Cómo va? El controlcito por mirarlo Sí No sé a dónde se crastea ¿Eh? ¿Dónde se crastea? ¿Eh? ¿En la mano? En la mano nomás Encima creo que una de pajero ¿Ese era? ¿Ese era? ¿Dónde es el mío? Sí, una de pajero ¿Cómo se llama? Eh... Eh... Bueno, te digo ya... ¿Aueso un Dino Tracker? No, ese pide mucho Omnitool S Plus Omnitool Bueno, yo lo tengo a prender Entonces... Ah, y que tengo que apretar cuando lo tengo? Escáner. Poner un escáner. Pon la R. No, no, no. No, no, no. No hay nada, no hay nada. ¿Tiene alguna? ¿Ninguna? He marcado uno en la luna, pero no lo veo. ¿Y ese pudo también el otro? Ahí lo estoy. ¡Ah! Me agarro un 133, increíble. ¿Coordinar la trampa? ¿Qué? ¿Qué coordenar es la trampa? ¡64 y 67! ¡Dale! Caminate. ¡Comeme! ¡Ja, ja, ja! Mira que le daña un tigre salvaje para ganar. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿El tuyo? Sí, se lo comió y no hizo nada. No, no, este se comió tu dragón. ¿Este dragón? Ahhhh. No, 30 vuelve un mal. No, 30 vuelve un mal. No, no, no. le subió no, no lo mate me parece que es porque en realidad no lo mató al dragón sino que está intentando romper esta pared se buguea en la trampa es algo que tenemos que dejarlo nomás y que nos mate los ardinos libres vamos a buscar otro o a ser más grande este el tema es eso no es que se buguea, quiere salir como quiere salir me parece que en realidad lo que está haciendo ahí es intentar romper el corso igual hoy a mi coso lo mató legal y no pasó nada la cual mira, ahí está tranquilo que tranquilo ese está sin atacar la pared voy a ver si encuentro vamos a buscar un chiquitito de estos de ese vamos a buscar un chiquitito de estos mira como va a durar un chiquitito mira como va a durar un chiquitito mira como va a durar un chiquitito es la puta que te cae mira como va a durar un chiquitito de esta pared que hermoso ay no hermoso contra el gozo pero te está pegando defendete pelea 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 subió algo el dameo? porque no le estaba pegando la pared 0% si pero muestra muestra las cosas si no hay que ponerle uno grande, un nivel grande tiene que ser el tema está en el nivel a ver voy a buscar dos dragones más cuando le empiece a pegar la pared tiene que reemplazar la pared ¿cómo reemplazar? claro reemplazar la pared pierde el agro de la pared y una buena no está para reemplazar la pared la tuya no la mía sí voy a la isla de vuelta a buscar un un par más de dragones pero ya sabemos cómo sacarle la guía jajaja si no 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 Gracias por ver el video. 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 Más difícil que también un pato. No, por eso uno no está más difícil. Supuestamente por la inteligencia que tiene. Que te pone a romper las paredes. Ahí están calmados los dos. ¿Cómo escapaste? Ah no, pará que son dos. ¿Cómo escapó el medio? Si te alejan mucho se te pueden escapar. Estaba al lado. Desaparecen las estructuras. No sé, esto ya está bueno. Esto es bugar. No sé. 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 Aterrizá, hijo de puta No, me está peleando ¿Quién ganará? ¿Chiquitín o chiquitín dos? Ojo, va agarrando el drone Lo tira contra la izquierda, lo tiene, lo tira, lo mete, lo empuja Gancho izquierdo, gancho derecho Dice, pon comida en su inventario para tomearlo Ah, mirá 0,6% ¿No será que teníamos que ponerle comida adentro del inventario del dino entonces se la come? No, no No, aparte Bueno eh, ojo No, vos tenés que dejarle el dino tramiado Como vos estás haciendo hoy, viste que ya le subió Es así 0,6% Increíble ¿Cuánto tiene todavía? Me hacía falta matarlo Me hacía falta matarlo ¿Te aseguro de este verde hay que sacrificar? Es muy verde Es muy verde Ah, me caigo Acá puede morir de una Tiene 3.000 de... casi 4.000 de vida A ver sin acelerar A ver sin acelerar Uff 300 de vida Bueno, ¿con cuál probó? Probó en el tuyo que ya se estaba... La mía, ¿no? Sí, para que me ataque el dragón Claro, ahora como están... Tranquilitos No, aparte los dragones que se me murieron hoy Eh... Ya estaban... Con comida adentro, si no... Lo que pasa es que no quiero salir del dragón Y no sé si está en pasivo Y... No, sí Eh... ¿Está pasivo? Alejate, alejate y ponelo en pasivo ¿No? Sí, lo que sí se movió, bueno Tampoco quiero que me mate ahora... Un... 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 Ah... Attacked... Que me diga, eh... Ahora sí ¿Estás en pasivo? Estás en pasivo Un... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, ya voy a poner la pared! ¡Ale, para mí! ¡Ale, para mí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no quiere saber nada. Voy a hacer la táctica de reemplazar la pared. Dale, enserio. ¿Ves? ¿Y si voy a la otra? Vamos a ver dónde están las paredes. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.